Los abogados de Teleamazonas interpusieron una acción de protección constitucional para que se deje sin efecto la sanción de la Supercom en contra de este, uno de los siete medios que no publicaron información no contrastada del portal Página 12 de Argentina. De acuerdo con los defensores, entre otros, se violó el derecho a la libertad de información. Se han vulnerado derechos constitucionales. En este caso se ha vulnerado a través de la resolución dictada por el Superintendente de Información y Comunicación los derechos a la libertad de expresión, libertad de información y debido proceso. A través de esta acción lo que nosotros buscamos es que se deje sin efecto la resolución dictada por el Superintendente, que se declare la violación a derechos constitucionales y se ordena la reparación integral por estos daños. Además, entre los argumentos, la defensa de Teleamazonas manifiesta que la sanción prevista en el acto impugnado es un medio de imposición arbitraria de información a la prensa. Es evidente para todos los que vivimos dentro del país que efectivamente esa ley orgánica de comunicación no garantiza de manera adecuada los derechos a la libertad de expresión e información. Otro tema que incluye la acción de protección presentada es la violación del derecho al debido proceso. Es clarísimo que la Superintendencia ha actuado de manera absolutamente contradictoria. Y tal vez lo más grave respecto al debido proceso es que la Superintendencia ha hecho lo opuesto a lo que debe hacer una autoridad de control o sancionatoria, que es presumir la culpabilidad de los medios de comunicación cuando el tipo administrativo sancionatorio le exigía presumir la inocencia. Esa presunción de culpabilidad rompe el orden constitucional. Tras el ingreso del documento se realizó el sorteo para el conocimiento del juez constitucional que tratará el proceso. Que corresponde al conocimiento de la unidad judicial de tránsito con sede en el distrito metropolitano de Quito, específicamente al juez Paladine Salvador Alba Esmeralda. La semana anterior, Diario La Hora interpuso también un recurso de acción de protección contra la Supercom. Esta medida será tomada por otros medios sancionados por Carlos Ochoa por presunta censura previa. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.